Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Lo que hago, mis gustos, no es eso básicamente. Y además en telenovela que te veremos ya, Lucero Suárez. Próximamente en un mes empezamos a grabar nuevamente con Lucero Suárez. Voy a ser un boxeador y estoy muy contento, muy emocionado. Me siento muy, muy, muy motivado. Lástima que la peregrina no está, pero ¡ah! ¡Me extraña, me extraña! ¡Sí, te extraña! Ay, yo te digo una cosa, es de los mejores compañeros que he tenido en mi vida. ¡Qué bueno! Los mejores. Perdón que me meta en su entrevista, pero lo amo contar mi alma, es lo máximo. Eso, tú quédate aquí con los compañeros. ¡Los compañeros, así en la vida! Oye, pues faltan unas clases de box, mira. Oye, 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 pega duro. Cuando grabamos la novela de Simplemente María, daba unos... Fue buena para que se porten bien los muchachos. Necesita un sparring, le llaman, ¿no? Sí. ¿Un qué? Sparring. Necesito. La va a hacer de boxeador y necesita a alguien. Claro. ¿Quieres hacer mi sparring? No. ¿Por qué no? No, no, no. Oye, lo bueno es que dijo que era buen compañero. No, es muy linda, la quiero mucho a la peregrina. Oye, de verdad que es padre verte y que todas sus compañeras hablen también de ti. ¿Sabes quién habló maravillas también de ti? Mariana Torre. Marianita, vamos a estar juntos ahorita con Lucero. Vamos a ser pareja. Nunca hemos trabajado juntos, entonces... Va a ser extraño, son tan amigos y ahora son parejas, van a dar besos y todo. Va a ser muy divertido. ¿Y qué tal si les nace el amor? Ya me cuentan, ¿eh? No, no, no. Todo tranquilo, todo tranquilo. Me da mucho gusto verte, Ron. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros... Callan. Hasta la próxima.